Gente, en este vídeo vamos a hablar del plan que tiene La Porta con Griezmann, que no tiene nada que ver al que tenía en días y semanas anteriores. Vamos a hablar de dos noticias sorprendentes sobre Leo Messi, de los planes que tiene Koeman para su tridente, con los grandes jugadores que tiene en la plantilla. Y vamos a hablar también de dos soluciones a bajo coste que tiene La Porta a día de hoy para el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del tridente que puede tener en mente Ronald Koeman para esta temporada. El Barça 21-22 está en construcción y Ronald Koeman está al frente buscando las fórmulas ideales para conseguir la mejor versión del equipo, defensiva y ofensivamente, fueron muchos los errores que el cuadro azulgrana cometió el curso pasado y el neerlandés está obligado a aprender de sus fallas y las de sus jugadores para formar el equipo competitivo y ganador que espera todo el barcelonismo. En este año no sirve la excusa del año de transición y la exigencia, como siempre será máxima. A diferencia del curso pasado, a Koeman le han complacido con varios fichajes que, a falta de que se resuelva el tema de su inscripción en la plantilla, llegan a reforzar zonas del campo que ya fueron sensibles anteriormente. Ahora en la delantera, por ejemplo, el de Zandan tiene muchas piezas para su planteamiento, pero todo apunta a que serán tres los jugadores indiscutibles para el Barça en el ataque, al menos en el comienzo de la Liga Santander. Memphis Depay, Leo Messi y Antoine Griezmann están llamados a liderar la ofensiva de los azulgrana con la incertidumbre del futuro del francés y, entre otras cosas, conseguir la inscripción de sus otros dos compañeros y el resto de fichajes. Así pues, dejando a un lado lo que se discute en las oficinas del Camp Nou, Koeman tiene a los tres futbolistas apuntados para ser titulares, volviendo al clásico 4-3-3 en el planteamiento. Son evidentemente tres jugadores con mucha calidad y con gol en sus botas, pero tienen un punto en común muy marcado, que puede ser un arma de doble filo para el Barça. Juegan y se asocian por dentro, sembrando la duda de si, en vez de brillar como el nuevo tridente estrella azulgrana, terminarán entorpeciéndose entre sí dentro del campo. Ya en el curso pasado fue más que notorio que Griezmann y Messi no combinaban cuando el Barça jugaba con 4-3-3, algo que cambió con la revolución táctica del entrenador neerlandés al pasar al sistema 3-5-2, con el que los azulgrana dieron un salto de calidad en gran parte de 2021 y estuvieron cerca de llevarse el doblete. La Pulga y el francés fueron los grandes protagonistas con el poderío ofensivo de Serginho Desti y Jordi Alba, jugando prácticamente como extremos, porque eran respaldados por la línea defensiva de 3. Lo cierto es que con ese planteamiento ambos delanteros formaron una dupla que en muchos partidos fue letal y que sentó en muchos partidos a Dembélé en el banquillo, superado por Griezmann. En cambio, contando con tres delanteros fijos, se limitará, de cierto modo, la participación de los laterales en la ofensiva. Son puntos que, sin duda, Koeman debe estar estudiando de cara al arranque liguero. Por otra parte, si algo fue resaltante en la temporada pasada fue el papel y desborde que tuvieron jugadores como Ansu Fati antes de su lesión y Dembélé en varios tramos de la temporada, razón por la que el Barça quiere renovarle. Ambos daban mucha frescura al planteamiento por su gran habilidad para generar superioridad y atacar los espacios de los laterales. Sin embargo, de momento, ambos están lesionados y Koeman no cuenta con ellos. En el partido ante el Girona, el entrenador neerlandés dio una prueba de lo que podría ser el papel de Memphis en el Barça. El ex del Lyon jugó como falsa referencia y luego cayó en la banda, siempre jugando por dentro. Chocará con Messi. Así que lo más probable es que sea Depay quien juegue por la banda izquierda. Su perfil lo puede aprovechar Jordi Alba, mientras que Leo puede jugar por la derecha. Aunque el argentino siempre va cambiando de posición y de rol durante los partidos. Por tanto, chicos, esta podría ser la estrategia y el encaje de los grandes cracks del Barcelona en la delantera. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi con dos noticias. La primera, unas palabras sorprendentes de su excompañero Samuel Eto'o. Y es que el camerunés siempre fue un jugador de carácter y con amor propio. Autor de dos goles decisivos en dos de las cinco exitosas finales de la Champions League conquistadas por el Barça, el ex delantero camerunés destacó por una ambición que, sin embargo, supo combinar con su servicio al colectivo. Admirador declarado de Messi y su incomparable trayectoria, como ha dejado claro a lo largo de muchas declaraciones, Eto'o corrigió, no obstante, a un periodista que le recordó que él había jugado con Messi y le dijo No, no, Messi jugó conmigo. Yo no jugué con Messi. En mi época, Messi jugaba conmigo. Es diferente. Es totalmente diferente. Subrayó a Espien Eto'o con una sonrisa. Sin hacer explícito el argumento, resultó vio el mensaje que quiso dejar hacer esta vez el león indomable. La jerarquía estaba de su parte en el momento en el que Messi aterrizó en el primer equipo, formando parte de un demoledor ataque junto al propio Eto'o y Ronaldinho Gaucho. Luego Messi se hizo tan grande que, salvo sorpresa, va camino de su séptimo balón de oro. Pero aquí dejamos las palabras sorprendentes de Eto'o. Yo no jugué con Messi. En mi época, Messi jugó conmigo. Pero vamos ahora a hablar de otro de los jugadores que en esa época fue uno de los padrinos en la plantilla de Leo Messi. Hablamos de Ronaldinho. Historia en el FC Barcelona. Merceta su sensacional rendimiento en el cuadro de la ciudad condal desde su llegada procedente del PSG. El brasileño Ronaldinho ha sido un hombre clave en la historia de Lionel Messi. El que fuera internacional canareño apadrinó a la por aquel entonces demoledora estrella argentina y fue vital en lo que vino después. Consultado precisamente sobre el futuro del referente culé en una entrevista concedida a la gacheta del Sport, Ronaldinho comentó lo siguiente. Le deseo mucha suerte al FC Barcelona. Hay que pensar en positivo para conseguir los mejores resultados. Sobre Messi, quiero que se quede en España porque todavía puede dar mucho al FC Barcelona. Por tanto, este es el deseo de Ronaldinho en referencia al futuro de Leo Messi. Y vamos a hablar ahora de Antoine Griezmann y el cambio de planes que tiene la puerta para el francés. La situación en el Camp Nou no mejora. El Barça que está jugando partidos de pretemporada para ir preparándose para el comienzo de la liga sigue sin concretar las ventas o salidas necesarias para poder bajar la masa salarial e inscribir ante la liga a Lionel Messi y a las nuevas incorporaciones del mercado de fichajes de verano. Eric García, Sergio Agüero, Memphis Depay y Emerson Royal. Y hasta que no haga lo primero, no podrá concretar la continuidad de su capitán y estrella, quien quiere quedarse y está dispuesto a bajarse el salario para hacerlo. Una de las ventas más importantes que tiene que cerrar el conjunto azulgrana es la de Antoine Griezmann, uno de los jugadores con valor de mercado más alto de la plantilla y uno de los que más cobran el club. El principal problema es que el francés no quiere irse del Barça a menos que sea al Atlético de Madrid, pero el colchonero no hará una inversión para comprarlo y pagar todo su salario actual y no tiene jugadores que interesen a la directiva blaugrana para finiquitar un intercambio. La situación es muy complicada y a menos que llegue otro club importante para intentar convencer al jugador, todo parece indicar que su salida solo se concretaría si el Barcelona lo deja ir a un precio muy bajo al Atlético, pero con la intención de no perder más talento sin recibir dinero. La directiva de Laporta tiene un plan secreto para poder quedarse con una de las estrellas del equipo, según informó el periodista Adri Fernández del diario Sport. El Barça ha hecho números y la única manera de mantener a Griezmann en plantilla es rebajar el sueldo de todos los jugadores del plantel, hasta el de él mismo. Si todos aceptan dicha situación, el conjunto blaugrana lograría cerrar las inscripciones de todos los fichajes sin problemas, sin olvidarnos que tienen que concretarse un par de salidas más. Por tanto chicos, ahora está la opción de que Griezmann siga en Can Barça. Y ya para acabar, vamos a hablar de las dos soluciones de bajo coste que tiene preparadas Laporta para el Barça. Y es que el club culé sigue haciendo cuentas para poder volver a contar con Messi. Cada euro suma en el intento de cuadrar cifras y poder inscribir al argentino, por lo que toca pensar en soluciones low cost. Según cuenta este lunes Mundo Deportivo, el club azulgrana recurrirá a la cantera para ocupar dos vacantes para las que no hay recursos económicos para ir al mercado. Estas demarcaciones son la portería y el lateral izquierdo. Koeman quiere tener alternativas en estas posiciones. Si bien Ter Stegen y Jordi Alba son los reyes de las mismas, el técnico contará con fondo de armario procedente de la cantera. Iñaki Peña será el segundo portero. Neto está en el mercado y la idea es recaudar algún dinero por su marcha. Ya se hizo eso con Junior Firpo, suplente de Alba. Y su papel lo cumplirá el canterano Alejandro Valdés de buen rendimiento en esta pretemporada. Por tanto chicos, así está la actualidad culé. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!